Pero yo prefiero usar el cerebro. Muy bien, ya está. Aquí vamos. Seré curioso, ¿por qué cerró con llave, amo? La puerta estaba abierta, señor. ¡Yupi! 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 Esta nube voladora es estupenda, gracias. Por nada, veo que ya eres un piloto experto. ¡Nos vemos después! ¿Puedo preguntarle algo? ¿No podría yo también tener una? Dime, tortuga, ¿esta jovencita también te ayudó? No, solo me ayudó el niño. ¡Qué bien! ¿Y el agua de mar que te di a beber? Lo siento, solo tengo una nube dorada. Pero también podría darte algo mágico. acá lo que me gustó, kacá Harry. ¡Passit! ¿Kanty! ¿Risas? ¡Soy tan lento! ¡LAS SAL reconnectas! ¡Vas sagradas ya! ¿Quién es que finaliza el niño ha de acá! No debe gritarlo de esa manera, soy muy sensible. ¡Ya cállate! Lamento haberte gritado así, pero he tenido una semana muy difícil. ¡Esa no es excusa! Oiga, no tiene que ser algo mágico ni nada. Sí, es una estupenda idea, pero... Bueno, pensemos en... ¿Qué tal? No, no, no le puedo dar eso, quizá... No, solo hay una de esas. ¿Qué tal su collar? ¿Puede dármelo? Ay, niña, ¿pero por qué quieres el collar? Porque es muy bonito y brillante y hermoso. ¿Quiere dármelo ya? ¿Este collar? Bueno, ¿estás segura de que quieres esta esfera? La encontré en el fondo del mar hace mucho, mucho tiempo. ¡Ay, cielos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!